En Cablevisión Artigas le ofrecemos un invierno olímpico, con el mes corriente gratis y 6 meses al 50%. Toda la Copa América Centenario, los Juegos Olímpicos Brasil 2016, lo mejor del fútbol europeo, todo el fútbol uruguayo y lo más destacado del fútbol local. Solo en Cablevisión Artigas usted tiene todos los canales uruguayos, dos canales locales y más de 80 señales internacionales. Cablevisión Artigas, lo que usted merece ver. 33-279, teléfono 477-28319.